Dentro de mí fue quien nació En cada impulso mi corazón Buscando el camino la luz me guió, la luz me guió Crecía en mí todo ese amor, iba sin medida mi devoción Razón no pedía, la fe me habló, la fe me habló Imaginarte verte sonreír, borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Y hoy que en tu vida lo puedes ver No olvides te sigo a donde estés Recuérdalo tanto que yo te amé Que yo te amé Tu vida fue el caos en mi voluntad Buscando por darte oportunidad Tus ojos hoy brillan, puedes volar Imaginarte verte sonreír, borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor Cuando el temor y la duda quieran verte caer Piensa en el sol porque vuelve a amanecer Siempre imaginarte verte sonreír Borrar tus penas, hacerte feliz Que en mí pudieras confiar y sentir Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Que el miedo no te pudiera alcanzar Que siempre conmigo podrías contar Que todo fue por amor 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 Que todo fue por amor